Arzad la voz por la justicia, voce, voce, voce. Lo tenemos, lo tenemos. En medio de sociedades que los ignoran en barrios marginales, rodeados de pobreza, dolor y sufrimiento, que los excluyen, condenan al silencio. Al salabó por la justicia, voce, voce, voce. Al salabó por la justicia, voce, voce, voce. Al salabó por la justicia, voce, voce, voce. Lograr un mundo limpio pa' nuestros niños, levántate y trabaja pa' nuestra infancia. Sensibilizarnos, que estamos brutacidos, ver crecer a un niño en un lugar seguro. Al salabó por la justicia, voce, voce, voce. Al salabó por la justicia, voce, voce, voce. Al salabó por la justicia, voce. Al salabó. Al salabó por la justicia, voce, voce. Al salabó por la justicia, voce. Al salabó por la justicia, voce, voce. Al salabó por la justicia, voce. La educación, la alimentación, se pueden hacer muchas cosas. La explotación, la marginación, se pueden hacer muchas cosas. Yo vengo hoy a denunciar, que se pueden hacer muchas cosas. Por favor, levántate y ayuda, se pueden hacer muchas cosas. La educación, la alimentación, se pueden hacer muchas cosas. La explotación, la marginación, se pueden hacer muchas cosas. Yo quiero hoy denunciar, que se pueden hacer muchas cosas. Por favor, levántate y ayuda, se pueden hacer muchas cosas. La educación, la alimentación, la explotación, la marginación. La educación, la alimentación, la explotación, la marginación. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas.